Yo te debo tanto Tanto amor que ahora Te regalo mi resignación Sé que tú me amaste Yo pude sentirlo Quiero descansar en tu perdón Voy a hacerme cuenta Que nunca te fuiste Que has sido de viaje y nada más Y con tu recuerdo Cuando esté muy triste Te haré compañía a mi soledad Quiero que mi ausencia Sean las grandes alas Con las que tú puedas emprender Ese vuelo largo De tantas escalas Que en alguna me puedas perder Yo aquí entre la nada Voy a hablar de todo Buscaré a mi modo continuar Y hasta que los años Cierren mi memoria No me dejaré de preguntar ¿Dónde estará mi primavera? ¿Dónde se me ha escondido el sol? Que mi jardín olvidó Que mi jardín olvidó Y el alma me marchitó Yo aquí entre la nada Voy a hablar de todo Voy a hablar de todo Buscaré a mi modo continuar Y hasta que los años Y hasta que los años Cierren mi memoria No me dejaré de preguntar ¿Dónde estará mi primavera? ¿Dónde estará mi primavera? ¿Dónde se me ha escondido el sol? Que mi jardín olvidó Y el alma me marchitó 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 Tú, de mí, olvida que un día me viste Y a ti, no lo ves, los dos no se equivocan Y él, mejor que otros caminos y gales Y que esta despedida sea por el bien de todos Inventaré algún mal para vivir siempre Te juro que nadie más me amará como yo Más soy contigo que yo amo Porque me duele decirte que A ti he llegado tarde Aunque no te vuelva a ver Quiero que se cascaré Por fin Un viaje sin volcar Y en la distancia siempre te serás Mi eterno amor secreto Porque entre nosotros No hay distancia Mi tiempo Mi espacio Será siempre que me vamos por Te juro que nadie más me amará como yo Más soy Y mi pecho Porque me duele decirte que Aunque no te vuelva a ver Quiero que se cascaré Quiero que se cascaré Por ti Y en la distancia siempre te serás Mi eterno amor secreto San Jesús Muñoz Y en la distancia siempre te deseas Masanu tenthalá Yo primerolerweile Y la distancia siempre te deseas ¡Gracias! 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 Pero las cosas buenas siempre cuestan tanto, fue por demás un chatra todo tu encanto. Y yo arriesgué contigo hasta la última volta, del llanto que correte a mi triste derrota. Y ahora te vas, sabiendo que no pude tu locura, en tu alma motiva el amor que yo por ti sentía. ¿A quién le darás todo lo que no me diste a mí, que llorará por ti como yo al día? Pero las cosas buenas siempre cuestan tanto, fue por demás luchar contra todo tu encanto. Y yo arriesgué contigo hasta la última volta, del llanto que correte a mi triste derrota. Y ahora te vas, sabiendo que no pude tu locura, en tu alma motiva el amor que yo por ti sentía. ¿A quién le darás todo lo que no me diste a mí, que llorará por ti como yo algún día? ¿A quién le darás todo lo que no me diste a mí, que llorará por ti como yo al día? ¿A quién le darás todo lo que no me diste a mí, que llorará por ti como yo algún día? Le faltan dos horas al día para seguirnos queriendo. Apenas fue mediodía y hoy no se está amaneciendo, solo nuestras almas saben que es lo que está sucediendo. Nos falta sangre en las penas, pa' aguantar a lo que sentimos. Y más soy Dios en la tierra para la hora de morirnos, donde enterrar tanta muerte de esto que hoy tanto vivimos. Bésame así despacito y alarguemos el destino. Pues este amor tan bonito que se nos dio en el camino, tiene la venia bendita del poderoso o divino. ¡Ese grito con más sentimiento! Mucho algo se están contando, las frescas flores y el viento. Parece que platicarán de nuestro gran sentimiento, como que nos regalarán la vida en todo momento. Bésame así despacito y alarguemos el destino. ¡Ay, chaparrita! Bésame así despacito y alarguemos el destino. Pues este amor tan bonito que se nos dio en el camino, tiene la venia bendita del poderoso o divino. Bésame así despacito y alarguemos el destino. Abrazo los que están allá arriba, los de medio. Bésame así despacito y alarguemos el destino. Bésame así despacito y alarguemos el destino. No olvides seré, ¡ah, chaparrita! Para dejarme la canción, que más te divide en el pecho. Y dale un trago derecho, de recuerdo al corazón. Cuando te acuerdes de mí Que Dios bendiga tu mente Te acuerde en el presente El pasado que te vi Yo te recuerdo también De una forma tan bonita Que por nada se me quita El vivir pensando en mí Siempre, siempre vienes a mi pensamiento Cuando el tiempo es demasiado lento Pienso en ti, solo en ti Eres el refugio donde me gusta esconderme El lugar donde mi sentimiento duele Punto a mí, punto a mí Siempre, siempre vienes a mi pensamiento Cuando el tiempo es demasiado lento Pienso en ti Solo en ti Siempre, siempre vienes a mi pensamiento Cuando el tiempo es demasiado lento Pienso en ti Pienso en ti Solo en ti Eres el refugio donde me gusta esconderme El lugar donde mi sentimiento duele Junto a mí, junto a mí Junto a mí ¡Tew Rembrandt! ¡Muy banner! ¡¡Muy banner! ¡Muy banner! ¡Muy banner! ¡Muy banner! ¡Muy banner! No más tristezas, ni bares solos, no más bellezas Ya acaban pronto voy a caminar, queriendo llegar No soy un viejo que nada espera, busco un abrazo y quien me quiera Estoy muy capaz de amar de verdad, sí Volveré a buscar ese amor que quiero y que no voy a alcanzar para después Pues esta vez no espero, no seré ya jamás El que siempre vive en lo que ya se ha quedado muy atrás Hoy para mí la vida sigue Sigue Quiero llenarte de mi alegría, quiero decirte que el nuevo día radiante está hoy para ti Que viva el canto de ella en el alma y aquel cariño que nunca acaba Viva el corazón y que todo lo da, sí Volveré a buscar ese amor que quiero y que no voy a alcanzar para después Pues esta vez no espero, no seré ya jamás Porque siempre vive en lo que ya se ha quedado muy atrás Hoy para mí la vida sigue Sigue Volveré a buscar ese amor que quiero y que no voy a alcanzar para después Pues esta vez no espero, no volveré Volveré a buscar ese amor que quiero y que no voy a alcanzar para después Pues esta vez no espero, no volveré Volveré a buscar ese amor que quiero y que no voy a alcanzar para después No volveré a buscar ese amor que quiero y que no voy a alcanzar para después Como fui a enamorar Como fui a enamorarme de ti Siempre jeciendo estoy de penas Como fui a enamorarme de ti ¿Cómo fui a enamorarme de ti si bien sabía que no era bueno? ¿Cómo fui a caer en este amor que mata, cierra entre la angustia, que te cala, que quema, que mi sangre venena, que arranca mi vida, cual pétalo a una flor? ¿Cómo fui a enamorarme de ti si están mis brazos tan vacíos? ¿Cómo fui a cerrar mía esta paz que mata, cierra la esperanza, que parte y muerde en el fondo de mi alma, que grita y encuentra solo vacío y dolor? ¿Cómo fui a enamorarme de ti si bien sabía que mata, cierra la esperanza, y si bien sabía que no era bueno? ¿Cómo fui a caer en este amor que mata, cierra entre la angustia, que gala, que quema, que mi sangre venena, que arranca mi vida, cual pétalo a una flor? ¿Cómo fui a enamorarme de ti si están mis brazos tan vacíos? ¿Cómo fui a enamorarme de ti si están mis brazos tan vacíos? ¿Cómo fui a enamorarme de ti si están mis brazos tan vacíos y no es? ¿Cómo fui a enamorarme de ti si están mis brazos tan vacíos? ¡Suscríbete al canal! 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 Pero ya se atropecha a perder Comprendo ahora lo poco que yo soy Sin no querer entre estas lágrimas Que nunca se acabará Hasta que la sed es no Háblame, si vieras cuándo bien me haría oír tu voz Hazlo ya, siquiera unas palabras y después a ti El alma que me está haciendo ver a sufrir Te juro que más nada puedo hacer Llorando estoy en fio de mis fracasos No quiero ver sin ti el amanecer No quiero ver sin ti el amanecer Háblame, si vieras cuándo bien me haría oír tu voz Hazlo ya, siquiera unas palabras El alma se me está haciendo pedazo Te juro que más nada puedo hacer Llorando estoy en fio de mis fracasos No quiero ver sin ti el amanecer No quiero ver sin ti el amanecer No quiero ver sin ti el amanecer A la medida A la medida Si pocas cosas en la vida encontrarás Y con el tiempo En su momento En su momento Algún día lo verás A la medida Solo hallarás Lo que cabe en tu corazón Buscando afuera Buscando afuera Que es más certera una triste Que si no se ocupa Creo que venimos A este mundo nada más Para aprender Y sin pensarlo Tarde o temprano Alguien te lo hará entender Con tu permiso Con mis defectos A otro lado ya me voy Más nunca olvides Que yo te amé Por lo bueno y malo Que soy No hay hombre perfecto No hay hombre Como el que buscaste En mí Perfecta es la lluvia Que cae Y no lo que tú has De elegir Como inventaste Que la lluvia Esa invalible solución Te haría feliz por siempre A tu corazón Tu hombre perfecto Será El que nunca a ti Llegará No hay hombre perfecto No hay hombre perfecto Como el que buscaste En mí El que buscaste Perfecta es la lluvia Y no lo que tú has De elegir Como inventaste Que la lluvia Esa invalible solución Te haría feliz por siempre Te haría feliz por siempre De lo más reciente que hemos grabado En los últimos tiempos Gracias por el apoyo de esa canción Y no lo que tú has Hoy te voy a fallar, me vas a sentir bien, no podré ni complacer Me voy lejos de aquí, ya te lo prometí, y no volveré a verte Pero no por favor, no me pidas las fuerzas, que pretenda olvidarte Si no se conozco, presencializar, ¿cómo voy a sacarte? Discúlpame, sé que tú tienes la razón Pero yo enloquecí desde el viaje de mí, y ahora no encuentro mi juicio Discúlpame, sé que fui para ti un error Que te baña mejor, pediría que será mi mayor sacrificio Que te baña mejor, pediría que será mi mayor sacrificio La gente que está en Suecia. Si vas para Chile, te ruego que pases por donde vive. La gente que está muy amada, es una casita, chiquita y muy linda. Está en las faldas de un cerro enclavada, la adorna en las parras y cruza un estero. Al frente hay un sauce que llora y que llora, porque yo la quiero. Si vas para Chile, me ruego viajero, le dirás a él que mi amor me muero. En tu adivino soñarás a él, mientras tú cuando estén los de al cielo. Y si miras en la calle, lo verás que lo baña un estero. Campesinos y gente del pueblo, te saldrá de encuentro un viajero. Y verás como quieren en Chile al amigo cuando es forastero. ¡Aplausos por favor! La adorna en las parras y cruza un estero. Al frente hay un sauce que llora y que llora, porque yo la quiero. Si vas para Chile, te ruego viajero, le dirás a ella que mi amor me muero. ¡Aplausos! 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 Ya no me volverás a ver, ni te preocupes, si es mi ausencia tu placer que la disfrutes. A mí me encanta con placer y más cuando es a una mujer su belleza y corazón no se discute. ¡Aplausos! Se aleja el sol para dejar brillar la luna, luego la luna para que buscan las flores. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Si vas a ser feliz feliz como ninguna, desde ahora mismo yo me voy de mil amores. ¡Aplausos! Y yo en esta vida siempre he sido agradecido Y te agradezco lo que hemos compartido Y hoy tengo que corresponder, sacrificando nuestro ayer Te doy mi adiós y lo tienes bien merecido No se aleja el sol para dejar brillar la luna Luego la luna para que buscan las flores Y vas a ser feliz feliz como ninguna Desde ahora mismo yo me voy de mil amores Y vas a ser feliz feliz como ninguna Desde ahora mismo yo me voy de mil amores ¡Gracias! Con este puño de ilusión Que no me cabe ni en el pecho En él hiciste En lo difícil que resulta despedir Y ya no encuentro calma Si dejo de oírme No puedo más No puedo más Quiero que nuestros corazones Canten la misma melodía Sus latidos Con nuestro amor Dejer lo que será sonido Y realizar lo que antes no será prohibido Y amarnos más Por siempre más Y amanecer cada mañana Entre tus brazos Y agradecer a Dios tenerte En mi regreso En mi regreso En la tercera En tu sol De amor sincero De amor sincero Veré contigo Lo que nos brinda el destino Seré el camino Que te lleve hasta el final Espero que nuestros corazones Canten en mi regreso Canten la misma melodía Canten la misma melodía Y así la pido Que te lleve hasta el final 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 Antes de que te lleve hasta el final Antes de que te vayas Déjame mirar Una vez más Ese rostro Que nunca te haya olvidado Tú me dices Sinceramente Que me has dejado de amar Descuidar Lo que encontré Y te sabré perdonar Cuida de tu vida En tu camino Siempre me diré Adiós por ti Ese corazón Que me dio tanto Pero acabó mi gran Soy lo perdí Mejor Siente fastidio Pero es que es mi sentir Tal vez No tengo ni forma De lo que quiero decir Quiero pedirte Quiero pedirte el beso 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 Yo, por un amor no tengo ninguna pregunta Yo, lo pido que en verdad me entreguen bien tu corazón Hoy, les hablaré un poco de mi esta canción Ah, para mí es más fácil que brindarle mi amor Hoy, yo soy amor, que viva esta vida que te adoro yo Yo, lo pido que te rojo, que voy a buscar la lucha de un gran vencedor Que viva el amor, que viva el amor, que viva la grandeza que haya en nuestro alrededor Soy, poemia, un hombre loco, apasionado de vergar De, las cosas que me traen un poco de querida No hay nada como luchar con honra de su honestidad Ay, de hacer un poco bueno y no malo y cambiar Por eso, mi amor, que viva esta vida que te adoro yo Yo, lo pido que viva la lucha de un gran vencedor Y que viva el amor, que viva la grandeza que haya en nuestro alrededor Viva, 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 vive el amor Viva, 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 vive el amor Viva, 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 vive el amor Viva, 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 viva el amor. Viva, 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 viva el amor. Viva, 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 viva el amor. Viva, 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 viva el amor. No hay nada más difícil que vivir sin ti. Viva, 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 viva el amor. No hay nada más difícil que vivir sin ti. Sufriendo en la espera de verte llegar. No hay nada más difícil que vivir sin ti. No hay nada más difícil que vivir sin ti. No hay nada más difícil que vivir sin ti. No hay nada más difícil que vivir sin ti. No hay nada más difícil que vivir sin ti. No hay nada más difícil que vivir sin ti. No hay nada más difícil que vivir sin ti. No hay nada más difícil que vivir sin ti. No hay nada más difícil que vivir sin ti. No hay nada más difícil que vivir sin ti. No hay nada más difícil que vivir sin ti. No hay nada más difícil que vivir sin ti. No hay nada más difícil que vivir sin ti. No hay nada más difícil que vivir sin ti. No hay nada más difícil que vivir sin ti. Muévete, ríete, muévete, sonido, muévete, ríete Sonríe de cada día, en los brazos no tenías Lucha con un poquito y vivo, es tu tiempo y verás Acercate de las viejas, no llores por lo que dejas Por su hogar vale la hora, que es lo que fue y será Haz caso a tu corazón Camina siempre adelante, sé constante un buen amante De lo que te manda Dios Muévete, ríete, muévete, sonido, muévete, ríete Así chiquita, quiero ver si te lo hicieras ¡Ey! Ese rayito de luz Será trajito de esperanza Te puse con la confianza, la respuesta, la adivinanza, del saber, del amor Muévete, ríete, muévete, sonido, muévete, ríete Sonríe de cada día, en los brazos no tenías Lucha con un poquito y vivo, es tu tiempo y verás Acercate de las viejas, no llores por lo que dejas Acercate de las viejas, no llores por lo que dejas Acercate de las viejas, no llores por lo que dejas Muévete, ríete, muévete, conmigo Muévete, ríete, muévete, conmigo ¿A qué? ¿A qué me quedo contigo? Después de lo que ha sucedido si aquel amor que me tenía a tu lado ha terminado y de ese mundo de ilusiones y añoranzas nada ha quedado ¿A qué? ¿A qué me quedo contigo? Si el sol de nuestro ayer se ha escondido no tiene caso dar la vida día a día por lo que ha muerto ni caminar hacia un destino donde todo será un desierto tenemos que reconocer que se acabó nuestro querer sin darnos cuenta que no supimos retener ni dar valor a aquel amor que ahora se ausenta y a esta costumbre que nos hace tanto daño vamos a darle un buen adiós seamos claros seamos claros pronto seremos nuestros peores enemigos si me quedo aquí contigo y a esta costumbre que nos hace y a esta costumbre que nos hace vamos a darle un buen adiós seamos claros pronto seremos nuestros peores enemigos si me quedo aquí contigo ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! le puedo robar ¡Arriba, arriba! salgo tú, cheislado ¡Volpeándote en tu sauna! pongo rodrigo buscando queriéndote gozar agendote a la distancia Me pongo a alucinar Miro tu fragancia Me quedo encizando Movilizado Y me pongo a pensar Que me vuelves loco Tú me vuelves loco Amanecer en el calor Desde tu cuerpo seductor Y la ilusión que me tiene desesperado Como arrancar esta obsesión Desde vibrar mi corazón De la manera que me tiene aborzado Te doy a la distancia Te pongo a alucinar Miro tu fragancia Me quedo encizando Movilizado Y me pongo a pensar Que me vuelves loco Tú me vuelves loco Amanecer en el calor Desde tu cuerpo seductor Y la ilusión que me tiene desesperado Como arrancar esta obsesión Desde vibrar mi corazón De la manera que me tiene aborzado Ay, se ha convertido en un notábulo Por ti Es la única esperanza De encontrarte por ahí La adrenalina Me contamina Tienes un lago que te encanta y me fascina Sí Paraná 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 No me estoy mirando el aire de mis lamentos Por lo que le atistes a la desventura Las penas se dice que con el gato se cura Así que en silencio ya se las siento por dentro Lleva la carne y muy lejos para olvidarte Ver un rango que el olvido no está en la distancia Así que mejor decidí de una vez perdonarte Cuidarte en mi vida en lugar de menor importancia Quisiera disfrutar en su mundo y todo el mundo Y a mi despertar bien saber del luz de mi mundo Y no hallar nada que me recuerde a ti Saber que yo te conocí Si te sentiste, si te conocen de mi mente Nada, 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 nada Que ver tu coro en la estancia del ayer Quiero tu solo potencia de mi presente ¡Eeeh! 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 Y arriba Viña Ya no será necesario, vamos por perdidos para darnos cuenta Que cuando se tiene todo, no se extraña nada hasta que se ausenta Me agradezco por Dios, que ya me has olvidado Porque estoy completamente de ti enamorado Un cariño tan bonito que nació de pronto, no hay que abandonarlo Vamos a luchar por él, a evitar que algo pueda lastimarlo También piensa lo que estoy pensando Quiero llenarte de besos, dime dónde y cuándo También piensa lo que estoy pensando Quiero llenarte de besos, dime dónde y cuándo Por las cosas de la edad Por dudar de mi verdad, te fuiste ayer Dejaste en mis brazos un amanecer Ahora cuenta por ahí, que cambiaste hasta tu forma De vestir Y a alguien Adornas Con tu sombra Ya no me mande Ya no me mandes decir Que no me quieres perder Ahora ya es muy tarde Si quieres volverme a ver Ven dame Y obligale a que te ame Como yo Construye con tus años Y existir Hazle sentir Lo que ni te gustó Ven dame Dale como a mí Un beso a él A ver si se te eriza en cual a pie Inventa lo que un día Pudimos ser Ya no me mandes decir Que no me quieres perder Ahora ya no me mandes decir Ahora ya es muy tarde Si quieres volverme a ver Ven dame Y obligale a que te ame Como yo Construye con tus años Y existir Hazle sentir Lo que ni te gustó Ven dame Dale como a mí Un beso a él Un beso a él A ver si se te eriza en cual a pie Inventame Inventa lo que un día Pudimos ser Un beso a él Inventa lo que un día Pudimos ser Un beso a él Un beso a él Un beso a él Un beso a él Encontrado en mi camino, ya te estoy en la oscuridad La mentira es la verdad He caído tantas veces, siempre al margen del error Y he pagado con dolor Pero ahora veo mi vida, como nuevo amanecer Porque Dios me concedió a alguien que ya no soy No sé cómo merecer, cuando el bien se iluminó Mi villa bonita, llegaste del cielo en nombre del amor Tu alegre sonrisa, me enseña en la vida el camino mejor Cuando iban acabando, mis fuerzas de ir caminando Me dices que vivo y que aún se llora Mi villa bonita, contigo ha nacido mi nueva razón No estarás solita, estás muy adentro de mi corazón Con la luz de tu mirada, hoy ya no me falta nada Chiquilla bonita, siempre te he de amar Yo! 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 Música ¿Qué lejos estás? ¿De dónde están las cosas buenas? ¿Qué pena que todo para ti sea tan complejo? Pregúntale en diez años a tu espejo Si hay forma de comprar un buen amor ¿Qué lejos estás? ¿De dónde están las cosas buenas? ¿Qué lejos estás? ¿De dónde están las cosas buenas? Que todo para ti sea tan complejo Pregúntale en diez años a tu espejo Si hay forma de comprar un buen amor Música 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 Vamos a luchar por ella y dar que algo pueda lastimarnos También pienso lo que estoy pensando Quiero llenarte de besos, dime dónde y cuándo También pienso lo que estoy pensando Quiero llenarte de besos, dime dónde y cuándo ¡Gracias! Por unos ojos café y unos labios muy rojos Y me salió lo celoso Hasta dicen por ahí que soy un escandaloso Todos me han de perdonar Pero es que mi chaparrita Para mí es sincera de todas las más bonitas Y no la puedo dejar Ni un momentito solitar A mí no me acorda que vivo y cuando vas conmigo Que soy un celoso Y antes de ti no había nadie que quiera sentirme Muy feliz y orgulloso No ha de perdonar ¿Dónde anda el chaparrita? Todos me han de perdonar Pero es que mi chaparrita Para mí es sincera De todas las más bonitas Y no la puedo dejar Ni un momentito solitar A mí no me importa Que digan cuando vas conmigo Que soy un celoso Porque antes de ti no había nadie Que quisiera sentirme Muy feliz y orgulloso Muy feliz y orgulloso Era para mí el cariño más bonito Que en la vida conocí Fue ese corazón Tan grande como el mismo sol El que un día me diera abrigo a mi asistir Tuve que partir y apenas resistía A caminar por mi dolor Era que el amor no me dejara continuar Y mordí mis labios para no llorar Morenita yo te estoy queriendo tanto En mi pecho que quedarte para siempre En mi pecho que quedarte para siempre Entre gente que me viene y te va Tu ausencia se siente más Morenita cuarto año no estar contigo Sin ti en esta soledad Sin ti en esta soledad me estoy muriendo Yo no entiendo como sucedió Que el destino de tus brazos me arrancó Con todo corazón dentro de nuestro México Morenita yo te estoy Queriendo tanto Queriendo tanto En mi pecho que quedaste para siempre Entre gente que me viene y que va Tu ausencia se siente más Morenita cuanto añoro estar contigo Sin ti en esta soledad me estoy muriendo Yo no entiendo como sucedió El destino de tus brazos me arrancó Que el destino de tus brazos me lloro ¡Gracias! Después de hoy, no más palabras y más citas a escondidas Soy lo que doy, y lo que siento, no habrá nada que lo impide Y sé muy bien, que no he llegado justo en él Mejor momento No sé si así Como el amor se interna entre los sentimientos Todo está bien Cierra los ojos hasta que Me haya marchado Caminaré Con ese ritmo que tu alma me ha enseñado Por favor No dudes nunca de lo que De veras siempre Me la destruirías No dudes para ser ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!